hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os vengo con un vídeo que como habéis leído en el título un vídeo de un nuevo comienzo porque es que quiero empezar un montón de cosas entonces bueno pues voy a ir poco a poco y poco a poco pues os iré os iré enseñando todo lo que quiero enseñar ya sabéis que todos mis nuevos comienzos pues bueno pues llevan una carpetita y una bolsita de proyectos y una bolsita multiuso y un busca tijeras de esos que que a mí me gustan tanto y que bueno unas veces hacen alusión al proyecto que voy a poner dentro y otras veces porque es que simplemente bueno pues me gustaba la tela y ya está porque evidentemente no hay o yo no encuentro tela que estén muy muy relacionadas con todos los proyectos que quiero hacer y bueno deciros que todo lo que vaya a ver bueno todo no porque como habéis leído en el vídeo tengo unos detallitos que me trajo una amiga mi amiga carmen del canal bordadora compulsiva que bueno ya sabéis las que me seguís por mi estarán vino vino a verme me dio una súper sorpresa vino el fin de semana cuando fue a finales de agosto y bueno pasamos un fin de semana espectacular me encantó estar con ella y bueno me trajo unos regalines que me han encantado por lo tanto el conjuntito que vaya a ver que he hecho para el proyecto lo he hecho yo y bueno pues si queréis uno igual o si queréis una o si sólo queréis carpeta huesitos o si la queréis con más huesitos todo lo que queráis de costura creativa que veáis en alusión al proyecto que voy a empezar porque lo otro regalito de mi amiga carmen que no sabéis qué ilusión me ha hecho ya sé que lo he dicho pero es que no puedo evitarlo y bueno pues eso que todo lo que veáis si os apetece tener algo así con otras telas otra temática en fin ya ya sabéis cómo funciona esto me podéis escribir un privado a mi email el email es igual que el nombre del canal los bordados de marina arroba hotmail.com de todas maneras por aquí ya está apareciendo y o por por instagram también podéis buscarme como los bordados de marina y también por ahí me podéis mandar un privado y bueno pues también en instagram voy colgando también cositas de que voy haciendo tanto de costura creativa como de los bordados como lo voy avanzando lo que quiero empezar en fin bueno un poquito también en instagram ahí también podéis ir viendo cositas que voy haciendo y bueno pues a lo que vamos el proyecto que voy a empezar lo empiezo con pues con mi amiga con mi amiga carmen vimos un gráfico de estos gráficos pues que nos encantan que en pdf no es que por lo tanto es una cosa que tenemos que preparar yo hacía ya tiempo que lo había visto porque no sé si pone no no pone de que de qué año es pero sí que es verdad que yo hacía tiempo que lo que lo que lo había visto y bueno pues carmen lo encontró vamos lo encontró carmen lo enseñó dice marina dice que te parece que te parece este este gráfico digo ay no me diga dice le dije hace tiempo que que quiero que quiero hacerlo dice bueno pues si quieres lo empezamos lo empezamos juntas y bueno os voy a enseñar de qué gráfico es es un gráfico que me encanta como no casitas estas casitas estas tejados así antiguo pues bueno pues de la época no sé 1800 o así me llama me llama mucho esa época también me gusta muchísima pues eso porque recuerda pues a pues a todo a todos a todos los a todo lo antiguo así estos tejados así en en caída estos al alfeizar de de bueno pues eso de las ventanas el un reloj que estos relojes ya prácticamente que quien no se ven y es que me encanta si queréis el gráfico lo podéis comprar directamente a la diseñadora es maría broco o brobo no sé cómo se pronuncia la verdad y bueno lo voy a hacer en una lugar en esta lugar no no es lugar en un evento y o even guay no sé cómo se pronuncia la verdad mirad en esta es un gris muy 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 clarito corresponde bueno corresponde no tiene un count 25 porque podía haberlo hecho en bueno pues en una lugar 28 en 32 pero sí que es verdad que es que el proyecto mirad y le quedó 5 centímetros de margen y el proyecto aquí está mi mano no es que sea muy grande y si lo hacía en un count más pequeño iba a quedar excesivamente para mi gusto excesivamente pequeño y dije bueno pues creo que aquí en esta tela va a quedar bien a más mirar se ve súper bien los agujeritos para abordar yo la voy a abordar dos hilos de trama con dos hilos de del hilo de bordado y bueno pues aquí es lo que lo que trae la verdad es que no trae no trae muchos colores uno dos tres cuatro símbolos son de color combinado y luego trae cruces completas y medias cruz y luego también trae punto lineal tanto a 12 hebras el punto lineal como veis es del mismo color pero o sea que tenemos que utilizar el mismo color de hilo pero uno será a una hebra y otro será a dos hebras y bueno la verdad es que el gráfico está súper bien porque nos pone bueno pues la cantidad de hebras que tenemos que utilizar para hacer cada uno de los símbolos la cantidad de puntadas que hay que dar con cada uno de ellos y la cantidad de hilo que necesitamos de cada de cada de cada color entonces está súper bien porque si por ejemplo en una imaginaros que en una bobina de estas que tenemos el hilo enrollado pues podemos calcular que podemos tener más o menos la mitad sabemos que la que la madeja de hilos tiene ocho metros y si tenemos enrollado más o menos la mitad pues podemos calcular si nos va a dar suficiente el hilo que tenemos en casa o hay que comprar bobina nueva entonces esto de los metros esto me gusta mucho la verdad el gráfico yo lo he impreso lo he impreso así en color para ver para el punto lineal y yo lo tengo la diseñadora no lo mandó pdf y bueno pues está en el en el pattern keeper para poder empezarlo y bueno os voy a dejar el gráfico vamos el gráfico la portada para que veáis los colores mirad que los tengo todos aquí bueno tiene 152 que yo ya lo tenía embobinado en huesito y luego tiene pues toda una tonalidad pues de tonos marrones salmones así como rositas palo mirad lo voy a hacer con estos dos cxc y ya sabéis que ellos que las milos cxc me encantan y más para este caón de tela que es caón 25 porque el cxc es un poquito más gordito que el dmc y entonces pues claro la cobertura que queda a mí me pues me encanta que os voy a decir y bueno voy colocando aquí toda esta gama de colores para que podáis ver el contraste que pues eso pues que hace con con la tela que creo que le va súper bien como lo veis vosotras yo creo que va a quedar muy bien en esta telita gris también bueno pues ahora yo estoy muy como yo digo muy luganera me encanta la lugar nada y sobre todo utilizo lugar a cuando el proyecto que voy a hacer no es cobertura total y como podéis ver aquí pues no es cobertura total mira veis esta zona de los edificios esa que corresponde a esta de aquí pues bueno no se borda y entonces a mí me va a quedar en este tonito grisáceo que creo que le va súper bien a estas casas para que queden ese tonito grisáceo esa esos trocitos de fachada que bueno pues que no sé que no se bordan para este proyecto voy a utilizar un bastidor que que compré en punto y arte es este lo compré este verano cuando cuando fui a visitar la tienda y es un nurge número 5 y de ancho tiene a ver que voy a coger que creo que tengo por aquí el metro a ver un momento está aquí abajo para que sepáis porque en punto y arte hay varios bastidores este es de 1,6 o sea este es de 16 milímetros de alta la madera de 22 centímetros y bueno la verdad que lo había visto mucho por por instagram este tipo de bastidor y bueno también lo he visto en en otros canales de youtube y yo nunca lo había la verdad que tenía muchas ganas de ver cómo cómo era y no todavía no lo estrenado así es que creo que es un momento súper bueno para utilizarlo para este para este diseño qué más voy a he preparado para para este comienzo bueno unas tijeritas de la casa premax esta casa en tijera me súper súper encanta cortan fenomenal la verdad desde que las probé me gustan mucho 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 y bueno yo las compré las compré también este verano en punto en punto y arte y bueno pues he elegido ya sabéis que soy un amante de las tijeras también que tengo varios modelos varios diseños y bueno pues entre los que tenía que todavía no tenía ningún proyecto me pareció que esta iba mucho con bueno pues eso con el estilín del del cuadro evidentemente le he hecho un busca tijera que como os he dicho al principio del vídeo pues también si queréis busca tijera me podéis escribir por privado y en esta ocasión me busca tijeras a ver es un relojito porque en cuanto tenía la verdad que tenía estos relojes y cuando vi el reloj que está aquí digo ya está ya sé de qué le voy a hacer el busca tijera y le puse así como estas bolitas así estilo estilo vintage y ya que estoy aquí con vosotras pues ya lo pongo aquí y lo quedo así preparado luego que más voy a necesitar un organizador de hilos aquí pondré las pegatinas con el color del del hilo y bueno pues me guiaré por aquí con el color del hilo voy viendo que o con el símbolo a ver imaginaros que tengo que volver dar esta equis pues sé que tengo que bordar una cruz completa con el 415 y tengo que utilizar 2 2 hebras que quiero hacer este bueno pues sé que es media cruz con el color 3778 a dos hebras y así es como como lo voy a hacer voy a poner aquí el número del color y todo esto pues hay que guardarlo en una bolsita de proyectos y la verdad es que esta tela desde que la desde que la compré tenía muchas ganas de utilizarla y mira qué cosa tan bonita de tela no me digáis es de la serie los brillertos es una serie que a mí me me encanta y cuando y cuando la vi digo es que no me puedo resistir digo ay qué cosa tan bonita bueno esta es la parte trasera de la bolsita y así es por delante la ventana transparente como siempre veis ventana transparente y en esta ocasión pues le he puesto así de fondo como unos corazoncitos con un verde muy clarito muy clarito muy clarito normalmente a mí me gusta poner o fondo liso o algún fondo que no esté bueno pues eso que no sea muy cargante porque no le quiero quitar el protagonismo a lo que es la tela de de fuera pero no me digáis que no es bonita y bueno pues la tijera el organizador tengo que meter también un bolígrafo para ir cuando vaya haciendo el punto lineal para tachar entonces todo eso va en esta bolsita organizadora veis mirad que por dentro es igual y lo que sí que voy a hacer pues va a ser mirad voy a doblar esto aquí así a ver así ya lo voy a quedar preparado con vosotras esto lo doblo así y así y lo que hago es ponerlo aquí porque justamente no me va a hacer falta sacar el el folio voy a cortar un poquito por aquí y así me queda mejor todavía mirad a ver así esto lo retiro a ver lo vamos a hacer bien hecho ahora así rectito y esto lo pongo aquí así y aquí tengo toda la leyenda y no me es necesario sacarla y luego por esta parte de aquí pues nada meteré mi organizador con los hilos mi tijera y cuando tenga el bolígrafo o el subrayador pues también lo pondré aquí y bueno pues cuando vaya a bordar simplemente sacar hilos y tijeras y esto no me hace falta porque bueno pues porque queda aquí y también necesitamos porque evidentemente todos estos estos hilitos los voy a embobinar como este en huesito y para tenerlos todos bien organizados y bien colocados pues le he hecho la carpetita para los huesitos que es esta me encantan estas carpetitas en esta cogen 48 48 huesitos este proyecto no tiene tanto pero bueno cuando acabe este proyecto pues esto se utilizará pues para otro y bueno pues todo coge dentro de las bolsas de proyectos que cuando veáis el avance bueno pues enseñaré ya todos los los hilitos colocados en huesitos mira voy a meter este que ya está embobinado que no va a ir en esta posición pero para que veáis que se ve fenomenal y lo que más me gusta es cuando se abre y ves todos los hilitos enrollados toda la gama de colores porque al ser esto transparente es un plástico grueso pero al ser transparente pues es que ves así toda la gama de colores no sabéis es que me encanta y bueno pues esto es lo que tenía que contaros del proyecto que voy a comenzar con mi amiga Carmen y como os decía al principio del vídeo pues Carmen me trajo una una sorpresita mira me trajo es que me ha hecho tanta ilusión me trajo bolsitas de proyectos yo hablando con ella le dije ay Carmen estoy buscando una tela que me llame para ya sabéis que yo llevo en marcha yo la llamo la chica azul de la narte y que bueno pues que todavía no había encontrado a mirar que tengo telas bueno pues todavía no había encontrado ninguna que me llamase para ese proyecto además ese proyecto pues ya sabéis es un proyecto especial y también bueno pues es un sal que que organizó Punto y Arte y y quería bueno pues algo que me llamara para ese proyecto porque sé que ese proyecto va a ser para para mucho tiempo bueno y me apetecía me apetecía buscar una telita así y no la encontraba y bueno pues estuve ahí deliberando y hablando con ella y dice no 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 busques nada no busques nada porque mirad lo que me trajo esta bolsita con esta tela de tonos azules ya sabéis que yo soy de bueno pues mi color preferido es el azul y en cuanto me la trajo yo no me pude resistir y ya la tengo al uso ¿veis? aquí están todos los hilos con mi marcador esquema todo y la verdad que es que le quedan de maravilla ¿veis? mirad este es el proyecto del que os estoy hablando donde lo tengo todo metido y es que le quedan súper bien le quedan súper bien además hace unas combinaciones también súper bonitas ella bueno pues hace se hace sus sus bolsas de proyectos para ella me trajo esta bolsita porque aparte de porque lo ha hecho ella si es que es verdad que es que todas las bolsas que tengo bueno pues a ver evidentemente me las he hecho yo y tener bolsas de proyectos hechas por por ella pues que os voy a contar luego me trajo esta súper original de café que está ahí estoy todavía deliberando que proyectito puedo le puedo poner y mirad ¿veis lo que os decía? que hace unas combinaciones son granitos de café ella hace unas combinaciones súper bonitas también y luego me trajo esta otra que me súper encanta la la llamamos la tela de de los repollos pero es que están bonitas estos niños mirad aquí cultivando bueno pues están cultivando repollos zanahorias estos son rabanitos y en esta me trajo mirad la bolsita para meter los organizadores las tijeras veis y la verdad también súper bonito y súper bien hecho y para este proyecto uy para este proyecto para esta bolsa ya casi que tengo el proyecto pensado pero bueno ya sabéis que como yo cambio muchas veces de opinión pues le tengo pensado pero puede ser que surja otro y bueno pues utilice la bolsa para ese otro para el que tengo pensado bueno ya sabéis y bueno pues nada hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy de nuevo comienzo deciros que bueno pues de vídeos así de nuevos comienzos va a haber más porque bueno pues eso tengo ganas de empezar muchísimas cosas aunque no tenga mucho tiempo para abordar pero bueno que me da igual que a ver que yo tengo épocas de querer empezar de otras épocas de no querer empezar nada otras épocas en fin ya sabéis que nos movemos mucho por épocas pero yo siempre me definiré o por lo menos hasta día de hoy como una bordadora que disfruta del proceso de bordado yo no tengo ninguna afición por por querer acabar ni nada de saber que si acabo un proyecto porque claro evidentemente tendré que ir acabando fenomenal pero que que bueno que no me importa tener muchos proyectos empezados la verdad además voy utilizando todas las bolsitas que me voy haciendo porque hay telas tan bonitas que que os voy a contar esto de las telas es que es otro mundo también madre mía es otro vicio y bueno pues eso que hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy que espero que os haya gustado yo espero que en el vídeo de avances ya veréis las primeras puntaditas de este proyecto que estoy deseando 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 empezarlo ya y bueno ya sabéis lo empezaré pues por aquí porque yo siempre empiezo por la parte superior izquierda y nada que si os ha gustado el vídeo le podéis dar un dedito para arriba que os podéis suscribir al canal completamente gratis el suscribiros y así si le dais a la opción de todas y a la campanita cada vez que yo suba un vídeo os llegará la notificación para que podáis verlo y ya sé que sí ya me despido que espero veros en mi próximo vídeo que espero que os haya gustado os haya tenido un ratito entretenida y bueno pues que hasta el próximo que seáis muy 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 felices y que bordéis mucho 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 adiós que seáis